En San José de Boca y Ginoteca se inauguró la Unidad de Seguridad Ciudadana número 245, dedicada en memoria del inspector Juan Francisco Rizo Rodríguez. Esta casa policial cuenta con una atractiva infraestructura, transporte, comunicación y agentes policiales que estarán a tiempo completo para garantizar la seguridad de las familias de esta zona del país. La Dirección de Auxilio Judicial presentó la captura de nueve delincuentes por cometer delitos de asesinato, crimen organizado y tráfico de drogas, detenidos que eran conocidos por cometer suspechorías en el municipio de Laguna de Perlas, perteneciente a la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Continúa el ardo trabajo en contra de la delincuencia. En la última semana la Policía Nacional capturó a 40 autores por delitos de peligrosidad. En robo con intimidación están detenidos 22 sujetos, 11 pertenecían a los distritos de Managua. En lo que va del año se han registrado 58 personas fallecidas por accidentes de tránsito, 23 fueron a bordo sin motocicletas, 14,438 licencias fueron suspendidas a conductores de motocicletas y 634 motos fueron ocupadas por graves infracciones en la Ley 431, siendo estos conductores lo que encabezan la lista de siniestros viales. Visitas casa a casa, asambleas de seguridad ciudadana y humana, charlas con madres, conversatorios con jóvenes y mujeres son parte de las acciones de nuestro buen gobierno para llevar el mensaje de no violencia en los hogares nicaragüenses. La seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades en Nicaragua continúa con buenos resultados. En la última semana se ejecutaron 31,146 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado, con presencia en actividades recreativas, culturales, deportivas y ferias de la economía familiar. La policía dio a conocer los resultados del Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas, indicando que en la última semana se realizaron 267 seminarios con la participación de 24,893 propietarios y conductores. Hasta la fecha se han inventariado 22,500 unidades de caponeras en 102 corredores del país, mediante el control operativo se revisaron un total de 382 caponeras en distintos puntos del país. Se culmina la semana con los equipos de las diferentes especialidades policiales, donde se reunieron en las canchas de voleibol en el Complejo Policial Faustino Ruiz, para conmemorar el 157 aniversario del natalicio del poeta universal Rubén Darío.